¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, people? Soy Nexus HD Y hoy, chicos, estamos En un nuevo vídeo de Ark ¿Por qué estoy tan triste? Porque ayer, en el raideo Cuando se me cayó la conexión Murió algo dentro de mí Algo dentro de mí hizo crack Más fuerte, ese crack sonó más fuerte Que una casa destruyéndose y raideada por Nefita Ese crack fue el amor por nuestra abeja Maya 2 ¡Ayer no hicimos el ritual Para poder darle una buena despedida Así que lo vamos a hacer hoy Nefita, saca una tumba Yo saco lanzacohetes, cada uno tiene prioridades Chorecillo, saca una tumba Eso sí, apaga las torretas, por favor No, 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 no dispares No, 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 no dispares ¿Tienes la flauta de nariz? Hola, es verdad, ¿no? Ahora voy a por ella, un momento Mientras Chorecillo saca la tumba Vale, chicos, no he encontrado la flauta de nariz Pero he encontrado algo mejor Mi preciosa armónica Nooo Digo, sí, qué emoción Pero espérate, espérate, espérate Que sí, que se está probando que funcionase Joder Tiene que ser caliente, tío Tiene que ser caliente el chaval, macho Vale, perfecto Estaba afinando la armónica Estaba afinándola ¿Alguien cuando afinas otra cosa? Sí, voy a afinar mi pene en tu culo Venga, sal ya, hombre, le pita, que estamos aquí esperando Estoy aquí fuera, estoy detrás de la cosa, esta cuadra que hemos hecho Podemos poner la tumba aquí, que aquí no molestará Claro Te sigue la tumba Voy Hay que poner dos, por Maya uno y por Maya dos Es verdad, también tienes razón Y también vamos a poner una tumba, por la gracia del Chorecillo ¿Y cómo se llamaba la otra? La otra nunca tuvo nombre, ¿no? La otra abeja, no, nunca tuvo nombre Esta déjala, la olvidaremos No, en el recuerdo ¿Qué pasa? ¿Te has dejado que ha cambiado el bazooka rosa por el de Optimus Prime? Es verdad Es que es el de aquí Vale, este lo ha pasado Maya y Maya uno No, Maya y Maya dos Ahí, son Maya dos, perdón Sí, Maya dos Como la segunda película Bueno, hoy vamos a tratar Hoy, chicos Ponete atrás, ponete atrás Me voy a girar Cuando me gire Quiero veros todos sentados en una silla ¡Al rey! ¡Aaah! ¡La ha saboteado la silla! ¡Hoy tenía otra, hijo de perra! Bueno, chicos Estamos aquí hoy Para honrar Dos cosas Amaya Y Amaya dos De la gracia del Chorecillo De la gracia del Chorecillo Quedamos cinco series intentando encontrarla Pero no la hemos encontrado todavía Para esta ocasión Eh, voy a tocar Una canción inédita Que he compuesto yo mismo para Maya ¿Vale? Eh, FEDBAC Sacas rifle para disparar Y tú, Chorecillo, también ¿Efectos lumínicos, tío? No, efectos lumínicos no Es rifle Venga, va El Nefa ya pone efectos lumínicos suficientes Ahí vamos, chicos ¡Cómo está bien! Nefa ¿El tiempo? Lo cura todo el tiempo, Nefa Hazme caso Chorecillo ¿Tú crees que estás en diagonal con Nefa? Pregunto, ¿eh? Porque igual Es que yo no sé mucho de geometría igual ¿Aquí mejor? Sí Espérate Señores polinizadores Se les solicita a la banda entera En la comisaría del sheriff Es urgente Y sin permiso de demora Usar mi portal Muy bien Ahora el problema es ¿Dónde está la comisaría del sheriff? No, es por el portal Tienes que... Ya sé dónde está Pero bueno, primero Más importante que el son normal del sheriff Es celebrar Eh... Bueno, celebrar O herrar A nuestras abejas perdidas Allá voy, chicos Vale, perfecto ¡Arre! ¡Para la sienta feliz! ¡Para la sienta feliz! ¡Una ranchera! ¡Una ranchera, loco! ¡Esto es gracias, perfecto! ¡Tío! ¡Sí, tío! Yo lo he esperado Hay que admitirlo ¡Ja, ja, ja, ja! De repente Se sacó una ranchera de la banda ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Es por lo que no! Que se entupen alegres, ¿sabes? Venga, allá voy Allá voy Ahora en serio, chicos Va, venga ¡Uf! Allá voy ¡Ehm! ¡Espérate! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Bueno! ¡Que hace tiempo que no toco la armónica! ¡Me he equivocado! ¡Moder mío! ¡No se puede uno ni equivocar! Allá voy Se la quedó al internet mientras estaba tocando ¿Eh? ¿Se me ha...? ¿Qué ha pasao? No sé No he escuchado nada ¿No escucháis la armónica? Pero voy a tocar cerca del micro A ver Que es un tiro Femback No hay tantos ¿Eh? ¿Se ha pasao? Bueno Y Ven chicos con este Quieres dejar de pegar el churricillo estamos en un momento de paz En este momento maya y maya 2 Y la gracia del churricillo que esta por ahí perdida por este inmenso desierto Han pasado al mar allá Miren como ocurre Miren como ocurrido Mefa 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 te la voy a pasar porque ha sido buena Pero que no me va a pasar ¿Te queda claro? Bueno Al maya dice Yuta Bueno Maya y maya 2 Siempre os recordaremos Bueno vamonos ya que estoy hasta los huevos Malditos retrasado tío Sabia yo que al nefo no se le puede llevar un entierro tío No cuando yo me muero no lo llevéis a mi entierro Vale a ver chicos vamos a portal Vamos a utilizar El portal de los mongolos estos Que por cierto han hecho aquí que esto parece yo que se que parece tío Está más protegido que el área 51 sabes Lo que han hecho aquí los mongolos estos Porque están jugando 3 en raya allá arriba con los Si con las torretas No se que están haciendo la verdad los mongolos Pero han hecho ahí un de este mucho más protegido que la nuestra ¿No se ha visto el nuestro? Y ha dicho eh El nuestro tiene que estar más protegido Osea mañana Quiero 17 torretas más Pues ya sabes Esta noche A formear Que bien eh Ha sido por culpa enla Ha sido por culpa enla Ha sido por culpa enla Yo sabia que el rosito estaba tramando algo Yo lo sabia ya Yo creo que nos quiere decir algo sobre el tema de los dodos Porque el tema Teníamos que conseguir 20 dodos Nos dio un macho y una hembra Que ya los tenemos Y dicenle Fao Venga ya me escupo yo No pasa nada Venga va ya me escupo yo Y que ha pasado Chorecillo te digo que digas la respuesta A no lo ha hecho B es mongolo C lo ha hecho Es difícil eh No ha hecho nada de nada Es un vago Exacto porque es un vago de mierda Bueno Vamos a quitar el protector un momento Vale de esta mierda Espero que no nos raiden Bueno vamos para allá A ver El portal del rosito es Comisaría del sheriff rosito Aquí Este de aquí El 207 ¿Vale? Vamos a entrar para allá Voy a abrirlo Y tiramos una granada Hay que entre primero una granada Uy espérate Espérate a ver No se puede Tendríamos que meter algo Yo no me fío de que tenga la defensa activada No 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 se puede No se por qué No se puede A ver si lo esta usando la gente Que ha mandado el mensaje Y le esta llenándose de gente Si Esta usando la gente seguro tío Porque comunica eh portal Este portal comunica Me sale No da señal No da señal no No da señal no No da señal buena eh Vamos a decirlo por el chat El portal comunica No te cabe el Cuelga el portal rosito Cuelga el portal que estamos llamando ¿Habéis visto estas rocas que chulas tío? Para picar materiales ¡Arre! ¡Son nuestros golems! ¿Cuántos golems hay aquí? A mí también hay un montón de golems ¿Sabes qué? Mañana vamos a ir a un sitio ¿No? ¿A una excursión? Mañana vamos a ir de excursión a un sitio con todos estos golems No digo más ¿A Disneyland? ¡La gente inteligente! ¡Fedback lo separo de la gente inteligente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya sabrá donde vamos la gente inteligente! ¡Eh! Los demás Pues los dejo a su A su A su idea y Bueno, que no Que no se lo voy a decir Seguro que es Disneyland Y no me lo quieren decir ¡Seguro! ¡Y apete mongolo! ¡Uh! ¿Quién ha dicho eso? ¿Puedo tirar una granada al aire? ¡No! ¡Que te disparen las toletas mongolo! Ahí está gracias Vale, tira una Tira una ¡Ah! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Lo ha pegado al portal, tú, loco! El portal, loco ¿Cuánta vida le queda al portal? A ver Tiene un montón de vida ¡Mira que me he comido rápido! ¡Mira que me he comido rápido! ¡Mira que me he comido ese bonito rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha venido rápido con las cofetas! ¡Ja, ja, ja! ¡No me he tirado ese loco! Tranquilo, que no es la broma, se apete Me están mirando a mí, ¿eh? El tío Es que lo sabía, es que lo sabía, ¿eh? O sea, que piercing más guapo, ¿eh? Sí, ¿eh? Chorecillo, ¿qué tiene el sueño, Chorecillo? Aquí no se viene a dormir, aquí se viene a trabajar, Chorecillo Vamos a ver lo que tiene dentro Uh, mira, ha cogido el pattern del rifle de maestro, ¿eh? ¡Hostia! Como venga alguien, estaba muerto que muerto Y me deja durmiendo, ¿sabes el tío? Espérate, deja el chorecillo ahí de cebo Ay, de cebo, digo, de cebo Como venga Rusito A ver, espérate, voy a ver de dónde viene la llamada, espérate, ¿eh? La llamada viene de... De metal viene Es normal que a mí, Nexus, cuando improvise, nunca me respete Este aro es más pequeño que tu ojete John, mira Nefa Tú en el pecho llevas unas alas Y yo cuando rodeamos De pechito paro las balas A ver si ya nos comunica Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí que va Ha dicho 207548 Que sí, que si lo pone aquí El mongorro al que está llamando está apagado, fuera de cobertura Ya está, ya está, ya está, ya está Vale, a la detrás entramos todos, ¿eh? Tira una granada Vamos a ver, mongolos, vienen o me voy a dormir la siesta Venga, locos Una Tiene una granada, Nefa Dos Y tres No, Nefa, te vieno, te vieno Cuidado, Nefa, que te puedes... Que hasta que no está cargado te puedes ir a la mierda Si, estás tú que lo vas a pasar así ¿Eh? ¿Dónde estoy? A la de tres, a la de tres, suéltalo Es que, es que tío Espérate, ¿ha muerto el choricillo? ¿Ha muerto el choricillo o no? Ojo, ojo, loco ¿Por qué entrar? ¿Por qué entrar? No, he salido volando ¿Qué cojones? Esto es la base de los rositos, tiene un montón de ovejas aquí tío Mira, los verdugos, estos son los que rodeamos el otro día Hombre, hombre Rosito fan Es que no venían ya, eh Si, estamos aquí, ya ¿Qué pasa? Madre mía, no es lo más lento del mundo para citar, eh Eh, bueno A ver, vengan para aquí, ¿están los cuatro o qué? Si, estamos los cuatro Venga, venga, vengan los dos primero y todo el relleno Uuuuuuuuuuuuuu Uy, mira esto, mira esto tío Ala, está brindado Por lo que veo, mirad, te digo los dos de sí, compadre Lul ¿Vos han venido o qué? Que sí, ya vamos, Rosito Cuando empezad, empezamos bien Adivante, Chori, tú no te vas sentado aquí delante Uuuuuuuuuuuuu Rosito, dame un segundito, un momento, eh El siguiente que abre le mete un escopetazo en la cara ¿Te ha quedado claro? No se ha quedado claro con el traidero en la casa suficiente Como para que este, ¿o qué pasa? Eh Venga, cállate la boquita Un poquito Te meto una escopeta por el culo Ya está Ya está Rosito arreglado Porque hay tanta gente aquí ¡Uy! ¡Qué cojón! ¡Le ha metido un escapetazo! ¡No se anda con tonterías, eh, Rusito, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Se está reventando! ¡No se anda con tonterías, eh! Vale Es la actitud que hay que tomar Sí, sí, sí Últimamente le he... Quiero hablar con usted en privado Y lo he chistado los cuatro Porque, compañero, le tengo que decir una cosa Ya estoy hasta el análisis, ¿vale? ¿Por qué pasa? Todos los días, todos los días Bueno, escucha, te estoy explicando Déjame terminar Un lúdulo No hace nada Recibo denuncias Por parte De casi toda la gente Ya saben que hay muchísimas En el mapa Estas denuncias A ver si me lee un poquito, ¿vale? En algún momento, ¿vale? Denuncia por exceso De limpieza de base Dos Tres Denuncio por Aire acondicionado Ilegal Aire acondicionado ilegal ¿Vale? ¡Ese soy yo! Lo están colgando de los huevos arriba de una montaña. Tengo exceso de troleo, pintura de base de Jerry, encarcelamiento impropiado. Entonces, lo siguiente. Yo, simplemente, como soy un hombre de... Ustedes ya saben que a mí no me gusta actuar con la fuerza. Sí, sí, por supuesto que soy todo. Le voy a proponer... Le voy a proponer... No quiero tocarlo a ustedes dos, pero simplemente necesito, ¿vale? Necesito que la gente se apacigüe y quede contenta con mi labor, ¿vale? De la cual... Pensado en lo siguiente. Sí, como se enrolla, ¿eh? Están todos presos, todos, me refiero a los cuatro, ¿vale? En una semana, o bien, dejan preso al FESBAC y para tener... ¿Querés que has tenido el churicillo también? Perfecto, te dejamos a los dos. Dos por uno. No, no tengo lugar para el churicillo. El churicillo es como... Tío, qué pesados con el portal, te lo juro, macho, ¿eh? Sale más caro tenerlo en prisión que no. Es la verdad. Y se ríe encima, ¿sabes, churicillo? ¿Qué te dice? Mira donde se sentado tonto, ¿sabes? Míralo. De cara a la paz, se sentado retrasado, tío. ¿Dónde está en churicillo? ¿Dónde está en churicillo? Mira donde se sentado tonto, míralo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada, eh... Trato lo siguiente, ¿vale? O bien van todos presos, o bien puedo ir directamente y matar a varios dinos de su base. ¡Bueno! ¡Ooooh! Son fuerzas, ¿vale? O bien, si acaso, para afaziguar a la gente, simplemente... Vamos a ver, Rusito. ¡Tampoco te vas! ¡Defa, va! ¡Para ella! ¡Que déjamela, la ha empezado! Mira que le... Mira, llevamos media hora para que nos diga una cosa que cuesta un minuto. Y... Y... Para que tú encima le cortes al chaval. ¡Que me... ¡Que me... No te pases, eh! A ver, ¿cuál es el trato? ¡Que no me ha quedado yo el trato, joder! Acá, el trato es muy fácil, ¿vale? Una, me dejan a Facebook preso. Claro, en esa semana no puede salir ni lo pueden utilizar ustedes como tribu, ¿vale? Bueno, de 10 días ha bajado una semana, ¿eh? Si no... Si se lo quieren llevar porque ustedes tres son buenos compañeros, pues sacrificamos algún dinos, ¿vale? Gracias por la luz, señor. Eh... Vale, te lo puedes quedar. Como un golem... Como un dragón... No, no. No, preferimos que no. Si tú crees que la vida de Fezback vale más que un dragón, pues te sacrifico un dragón. Eh... Como tú quieras, eh. A mí, compañero, que usted diga. Fezback, te vas a quedar una... Tómatelo como unas vacaciones, ¿vale, Fezback? Fezback, tómatelo como si fueses de vacaciones, Fezback. No tendrás que aguantar al choricillo. Si quieres me voy yo y así no tengo que aguantar al choricillo. ¿Viste que luz más bonita? El luz del puticlub. Bueno, Fezback. Fezback, nos vemos en 7 días, Fezback. Mira, mira. Yo con todas las skins tienes te pago, tío. Como dice Nefito, cuidado con el jabón. No te agaches, eh. Cuando te haga jabón. Cuidado con las duchas, Fezback. No te agachas. No te agachas. El sheriff, que no me he cabido todo. ¡Nexus, Lexus, Lexus, Lexus! Te te de cigarrillos, te te de cigarrillos. ¡Nexus! ¡Qué pasa pesao! ¡Oh! Escucha, escucha. Pasamos el portal y le robamos cabras. Ah, vale, 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 vale. Vámonos, vámonos. Pon el portal ahí, pon el portal ahí. Espérate, espérate, espérate. Te has quedado aquí. Y no te vas a quedar aquí porque sé que estos malditos te van a ver que buscarlo, ¿vale? Me dice, no te vas a quedar aquí, está diciendo. Estoy escuchándolo. No sé, ha dicho una zona del desierto, ha dicho. No sé qué mierda está diciendo. Ha dicho algo de un desierto, o no? Sí, no sé. No lo he escuchado mucho porque estoy robándole las cabras. Estos son los ladrones de cabras, ¿no? No suben, tío. No suben. Esto es mierda de cabra, tío. ¡Esto es subiendo! ¡Esto es subiendo! ¡Esto es subiendo! Pon el portal, pon el portal, Chori. Pon el portal, Chori. Pon el portal. Pon el portal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hemos cambiado en Facebook por dos cabras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasa la cabra, pasa la cabra! La mía está ahí, tío. No se mueve. Pero pon el de casa, Chori. Apústale el de casa. No, no sale. Tío, eres tontísimo el Choricillo, te lo juro, eh, macho. A ver, tío, Choricillo. Lo he parado, lo he parado. ¿Cuál es el de casa? No sé para qué decimos. Le decimos al Chori nada, te lo juro, eh, tío. Voy subiendo más cabras. Mira, está ahí, está ahí, está ahí. Mira, 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 mira. Ha hablado, no sé, que de una cárcel en el desierto ha hablado. Está ruso con la escopeta, mongoro, tío. Y al lado del deforme ese que está al lado de la puerta. ¿Habéis visto el deforme ese que está al lado de la puerta? Lo que más me ha impresionado es de todo lo que he visto aquí. ¿Puedes hablar? Una sola palabra. Ahora, en tres minutos nos vamos. ¿Sí o no? Dice que en tres minutos se van, dice. ¿Tus cosas quedan aquí? ¿No podemos robar las cosas a feedback? Que te han quedado ahí las cosas suyas. Hombre, hacer un aire acondicionado a Rusito. Te va a quedar esto sin ninguna cabra, ya verás, tío. Le vamos a cambiar las cabras por el feedback. ¿Y este pavo que está mirando aquí encima de la hormiga, tío? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Tengo otra cabra. ¿Quién es este mongolo, tío? Mira, es de los verdugos. Tengo pensado, pero tú puedes ser el tío. ¡Oh! ¿La has puesto tú? No. No. ¡Qué cojo! ¡Ha salido un tío ahí volando! ¿Se ha metido alguna con la mano? ¿Qué cojones? A ver si uno sabe chivar. ¿Quién es este? ¡Eh! ¡Tú no has visto nada, eh! ¡Tú no has visto nada! ¡Que no has visto nada! ¡Fuera de aquí! 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 Sabéis que por aquí salen las… ¡Ah! ¡Pero arrojan a matar las torretas! Sí o sea, se las van a matar las torretas. ¡Hostias, no lo pongas! ¡Que las van a matar las torretas! ¡Salme! La cabra va a estar viva, tío, eso está más muerto, chaval Tío, ¿por qué se mueven? ¿Por qué están tan agitadas Las cabras ahora, tío? Espérate, voy a ver qué están haciendo, tío ¿Se habrán ido ya? ¿Un nuevo, eh? Sí, se han ido ya, se han ido ya, tío Cabra especial, cabra especial de los rositos Es esta, es esta, es esta Quitad las rositas de ahí, que las voy a arrapar Ya hacemos un cambio, un chanje ¿Cómo le hemos dado la vuelta, eh? Claro, se te deja aquí las cosas importantes, tío, pues Quitad las toletas de ahí, eh, quitarlas, quitarlas, eh Han muerto las cabras, ¿sabes? Sí Han muerto, ¿no? Todas las cabras Todas Era obvio Ya tenemos pa' ser solán de cabras Vale, 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 va para allá, eh Vale Tira, tira, la cojo Coge la nefita La cojo, la cojo, eh No, se ha buggeado, ¿la tenéis? Oh, está aquí, está aquí, está aquí Pero, ¿es blanca? Sí, no sé por qué, pero pone cabra especial de los rositos Han muerto, ¿no? Las demás cabras Buah, están todas muertas las cabras que hemos pasado Reventad la loca Exacto Cabra, esto es lo que te pasará Si no copes Jajaja Jajaja Vale, al menos tenemos la cabra especial de los rositos Vale, la guardaremos aquí, ¿vale? Rosito, tenemos algo Que te gustaría tener Jajaja Y no es mi pija Jajaja Jajaja Arre, que me he adelantado Vaya burto de cabra le hemos hecho, eh Hemos matado cuatro cabras que le he matado aquí, ¿sabes? Cuatro, tío ¿Qué me gustaría tener? Ja, 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 ja Vaya, no me habrás pillado una cabra, ¿no? Cinco Cinco Para ser más exacto Jajaja Dice ¿Qué me gustaría tener? Ja, ja, no me habrás pillado una cabra, ¿no? Digo cinco los dos Pues yo tengo a tu compañero y puedo hacer abuso de... Bueno, y Chori puede abusar de la cabra Jajaja Y Chori puede abusar de la cabra Han dicho algo del desierto, así que tiene que estar por el desierto Vamos a buscarlo, espérate Faceback está curado de espacio Dudo que la cabra quiera, dice Y habla uno que se llama el cabra Y habla uno que se llama el cabra ¡No! ¡Es verdad! Ese chaval, he estado esperando para utilizar su nombre, ¿sabes? Ahí hasta ahora Sí, sí, sí Ha hecho por fin Tanto tiempo esperando que alguien mencionase las cabras Mejor un momento, eh, para ir al desierto, chavales Sí, la verdad es que sí Sí, sí Para refrescarnos un poquito Vale, tenemos Un argentavis y una hormiga ¡Vamos con los weavers! ¡Sorricillo! ¡Sorricillo, pase la...! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Vamos con los weavers! ¡Que vamos tope rápidos! ¡Sorricillo y tú vas con la hormiga! ¡Jajaja! No te gusta ir en weavers ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque es muy grande, tío Ah, es verdad que no te gustan las cosas grandes Claro Me gustan las pequeñitas En mi culo, sí ¡Jajaja! ¡Arre! Ahí vencí a otros Yo pillo a weavers vegano Agárrame con la mano ¡Ah, ah! ¡Qué gracioso, Nefa, eh! Yo pillo el golem ¡Arre, tonto! Va a tardar tres años ¿Vos pillas el carquino? ¡No! No pillas el carquino Que va a tardar tres años Vale ¿Te has preparado para el viaje, Nefita? ¿Dónde me cae? Ni, no, no Tocame la canción Tocame la canción de Titanic No No puedo conducir Y tocar la canción de Titanic a la vez, Nefa ¿Estoy subido o qué estoy haciendo? Sí, está subido Lo que pasa es que hay un poco de lag Bueno Nuestra misión es Buscar por el desierto Una base secreta del Rosito Que, bueno Tampoco será muy secreta Si ya sabemos que ya está por el desierto Así que Simplemente tenemos que dar un par de vueltas por aquí Y ahora averiguaremos Solicidio, tú ves para la izquierda Yo ves para la derecha Es un traguito ¿Dónde es? 89, 80 ¡Arre, arre! Sí 89 ¿Qué abajo? 80 Ah, pues está aquí al lado, tío Tío, tío, se ha ido todo por culo ¿Serio, tío? Sí Hostia, soy un ñol, loco Está en la otra punta De teoría, había un 50% ¿Viste a casa qué es? No sé Bueno, casa No, mira, está ahí, está ahí, está ahí Ola, mira ese Rex ¿Qué nivel es? Ah, 72 No está mal, ¿eh? ¿Verdad? Vaga bromita, ¿eh? Seguro que si lo tameo yo, dice Es una mierda Tu churidillo has tameo cosas de nivel 30, ¿eh? Así que cállate un poquito en la boca, crack Perfecto Vale, en principio es aquí, ¿no? No lo sé, pues supongo Se supone, ¿no? Si te ha hecho 89, 80 Ven pa' aquí, joder ¿Por qué tengo dos rifles amarillos, tío? Tengo dos rifles amarillos Hay un dragón dentro Hay un dragón dentro, actuales No, Nefa, soy yo que me bajo los pantalones sin querer Perdona Hay un dragón dentro Pero un dragón con... Hostia, si hay un dragón... Pero este lo podemos matar, ¿no? ¿Es tan agresivo? Hombre, de ahí no creo que sabe ¿O no he traído un dragón? No, Taka, no, Taka No, Taka, no, Taka, Nefa Entra Pero ¿de quién es? Triune dur suresto ¿De quién va a ser? ¿Y cómo hemos metido un dragón aquí? Madre mía Churicillo, ¿tú dónde estás? Llegando Claro, Churi, eh Sin prisa, ¿eh? Churi, tú siempre Pero si me habéis mandado a Cuenca, loco Maldito, chaval Nos traeremos un regalo ya que te hemos mandado a Cuenca Voy a dejar mi weaver aquí aquí en modo neutral cuando vuelva se está en ibiza a ver a ver a ver me puede decir qué cojones hacemos una cueva ahora nefa los caminos de sueño son inescrutables pero estamos siendo rusito fan te recuerdo y estamos esperando el chilecillo te lo recuerdo también como siempre el culo del chilecillo está más negro que esto estamos esperando estamos justo en la entrada de chilecillo esperándote a que si nefa que estamos en la entrada esperando el chilecillo hay hormigas tú por dentro ahora miras aquí si hay una hormiga mira hoy hay un montón de hormigas cuidado 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 hay un montonazo de hormigas eso será como el hormiguero no no lo que meten un montón meten la que la que hayísimas y meten un montonazo tiene cuidado de fita estamos en la puerta hecho de esperándote sí sí seguimos en la puerta de hoy cojo las ambas de las hormigas a ver si podemos enfocar otra vez jamás ya tres hay más hormigas pero cuántas hormigas hay aquí loco un tiraco no no tenía mucha vida esto mira una nota de explorador mira una nota es un jeroglífico nefa lo puedes descifrar esto nefa si claro mira aquí pone a ver abajo claramente abajo mira 10 choriz no 3 4 5 6 7 8 16 chorizillos hacen una persona normal y todavía no hay por fin 3 3 ahora metido al pobre fpac tío bueno en sitio feres hasta el fpac que ya te lo digo también te hace una caca con golem esto tío hay bichos si es más arriba no sé ahhh madre mía que velocidad de disparo has visto eso loco me asusta más por el tío de nexus que no por los bichos yo me asusta más normalmente por tu carta mi chorizillo no te digo nada hostia hay un golem tíos bua no ahhh dios me ha pegado un pedrulo tú dios no me ha dado de mirar hostia que viene que viene que viene que viene que va todo rápido tú hostia pero como oh buena 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 dispara pedra dispara pedra cubierto cubierto a ver muere ya muere ya muere ya muere ya lo matais eh creo que esta muerto ya esta 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 no me si me ha dado tío no si ya hostia hostia que susto me ha dado tío casi otra 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 casi me revienta el equipo eh tío pillamos eso hula caracol nivel 212 loco tú loco mader Dios tema suelto y que el chur immortal se mueve y se mueve el chalopena tú 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 cabrón es que al apenas jajajajajajaja ahah me a atacar un amantys chico hay que asco da al revés oraz es la única manera de tíodos que hagamos cuevas la única manera por lo que de otra manera no vamos ni de coñas las cuevas mademed eh dios un bumerone sabes? me sueltan aquí pero que tu querias otro golem delante déjalo déjalo se ha pasado bueno tio te han atumbado que se pasa toda la cueva deja el golem venid venid chicos venid por derecha o izquierda choricillo di derecha izquierda corre ostia ostia estamos jodidos vale cuidado chicos cuidao ya es mejor darles un tiro a lo mejor que esto mas rapido pero tio donde esta el mongolo este tio habrí llegado hasta el final de la cueva el tonto que hay 200.000 trillones de golems esto a la boca loco al menos yo al umbro sabes con las flechitas a ver he cogido unas gafas de visión nocturna para este momento ahi esta perfecto se vio bajo una gafas mirame parezco un chiritillo cuando ve el culo de una tia o de un tio ah que ya se lo va y por aqui yo recuerdo que habian golems no? si pero que habia golems por toda la cueva pero por aqui yo recuerdo que habian uno o dos no dejamos tu tiro con cabeza estamos aqui exterminando la raza pero si usamos los grapplings si aqui si vamos a usar los grapplings aqui cuidado que hay un poco de lag a ver si la vamos a liar eh hay un rollo rojo ahi delante eh vale hay un portal ahi a la derecha loco en serio? mira ah era un portal uuuh cuidado te lo habiao golems por aqui te lo dije no no en serio chiritillo los golems suelen hacer eso no pero es que casi me las pongo a ver que hay aqui dentro oh pechera del desierto épica pechera del desierto épica pechera del desierto épica chaval es verdad hay un portal ahi eh que tramposos que son tio quien lo ha hecho esto russicola miralo es que lo sabia tio en serio si tribu de russicola tio matamos a los animales que hay ahi y vamos para alla vale si tu seras la reina de las hormigas si pero yo soy la reina si pero yo soy la reina de nuna de esas hormigas soy vuestra reina eres la reina de mi corazón osea y de tu culo arreg yo me voy a ir de la cueva que no me quiero meter en vuestros asuntos muy bien chori tio lo haces bien chori te dejare hace mucho tiempo de la tribu estar aqui dentro eh se activa el portal what? what the fuck? se ha desactivado se ha desactivado y se ha desactivado solo a ver espérate espérate tiene que estar aqui el feedback que hay aqui? hay una casa donde? dentro? siiii tribu de russicola es de una casa aqui tio nefa 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 viene una hormiga uh vaya tortazo te he dado a ti nefa si me has dado si gracias compañero perdona nefa te estaba intentando quitar la hormiga mira chori viene siempre al final tu no te preocupes eh chori ya estoy aqui chicos cuando no hay bichos ya no chori claro puedo abrir yo un agujero para entrar? no espérate a ver si esta abierto o que? no esta abierto no esta abierto el resultado siempre pone pines fáciles pero yo que si yo que si lo te iba a decir yo creo que en eso tu tienes que eliminar el pines tio pero para que quieres un cicatroy? para abrir la mierda esta que cojones es una carcel no? wow para quien en la casa? niño chalu que no se ve no me lo puedo creer aqui pone player 1 espérate pone un deterero espérate mongolo el que abra el baul vale no lo voy a abrir jajajaja que mongolos a ver si pensaron que iba a ser fácil en serio tio mongolos que abro el baul los chilencillos abro el baul jajajajaja que baul eh mira que le ha puesto y le ha puesto la 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 cabeza del face back mira el casco del face back le ha puesto sabes a este dumi? looo para que nos pensásemos que era el que tiene aqui dentro? que es esto? implante específico en artefacto what the fuck a ver mongolos pensaban que era tan fácil esto no? jajaja pues acaba de empezar locos bueno que tal el viaje esta aqui yo que ustedes pego la vuelta y que face back quede en career bueno si quieren continuar el siguiente código llevaran osea un código de portal oye nos llevamos al artefacto de que estamos no? si ugh pidelo dice que tenemos que ir a otro sitio tio na card pod Miksi puedes acabar de arreglar esta casa? no nefa Una granadita Deja la casa tranquila, Nefa Una granada, solo se me escapa una Vale, una granada, sí Gracias Un poquís de verdad, eh, tío Es normal que haya un dragón ahí Moviéndose No sería normal, pero te acaba de picar Una serpiente, chaval Me ha reventado la serpiente Es un dragón Es verdad, es un dragón allí, tú ¿Qué le pasa al portal este, tío? Espera, hay un letrero aquí, hay un letrero aquí A ver, ¿qué pone? Podrían haber venido por portal, ¿no? Tontos, hijo de perra ¡Hijo de perra! Es que los reviento, te lo juro Que los reviento, eh, tío ¿Y este tío que viene por ahí corriendo? ¿Qué tío? ¡Eh, eh, eh! ¡Me hiciste todo rex! ¿Qué cojo es? Cuidado, cuidado, chavales, cuidado Lo han traído todo el tío este, ¿sabes? Qué mongolo que es, tío No me quedan balas del rifle, eh Es un weaver nivel... ¡Otro, otro! ¡A la izquierda, cae otro, cae otro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostia, qué cojones! No encuentro la pala, chicos No encuentro la pala Las tengo aquí Vale, vale, chicos ¡Disparadle! ¡No, no, no! ¡Que me coja, que me coja! ¡Joder, que está aquí! ¡Que está aquí metido! ¡Joder, tío! Era nivel 8, era nivel 8 No sé si se dieron cuenta Pero el portal está en público ¡Tío, mira! ¡Que están hablando los cadáveres estos! ¿Qué están hablando los cadáveres estos, tío? Están hablando ¿Sí? ¡Mira, ya verás, fíjate! Cuando ha... ¡Han hablado los cadáveres estos! Y han dicho, por cierto, en éfonos Estos te has fijado que estaban en público ¿No lo has visto? A ver si vuelven a decir algo No sé, lo han dicho estos bichos, tío Eh, chicos ¿Qué? ¿Otro dragón? ¡Joder! Es Max se ha escapado del Hobbit Ya está, ya está, ya está Vamos a poner el número de portal, ¿vale? Vale Vale, vale, suena, suena, suena Conadita con algo No, choricillo, pasa A ver qué es Sí, claro, ahora sí, ¿no? Vale, vale, va ¿Qué es, Nefa? No me lo creo ¿Qué pasa? Mételos, anda No me lo creo ¿Pero qué pasa? Métanse, anda Métanse Joder, espérate Dribus Russicola ¿Qué cojones es esto, tío? Mira que está dentro Está feedback dentro ¡Fightback! Espérate, que labro ahí la pole Pero, Nefa, ¿no sabes tirar ganadas ahora o qué? ¿Hola? Tranquilo, Nefita, ya lo hago yo Que ya veo que tú no estás bien Apártate, Fettback, de la puerta Nefa, para ya, las ganadas Madre mía, el poco más lo mata, ¿sabes? Niño, estás bien ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Estabas aquí todo el rato? Bueno, me ha traído de un sitio a otro Pero me ha dormido, ¿sabes? O sea, no he visto mucho No nos podías haber avisado, Fettback Espérate, que... Que se te ha dejado aquí un montón de cosas, tío Eh, mis cosas Ah, son tus cosas Vale, vale, vale Algunas, sí Sí, 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 son tuyas Lo más gracioso... Nexu, Nexu, mírame, mírame, mírame Lo más gracioso, eh ¿No échate menos a alguien? ¿Y Churicillo? ¿Churicillo? Si te digo dónde me mandó el portal Lo único que tenía que hacer Era atravesar el portal Ya veo quién son mis amigos y quién es, ¿no? Exacto Hemos ido a buscarte, Fettback Para que lo sepas, eh Antes... Hemos dicho sí, sí, a Fettback y tal, tal, tal Para hacernoslo duro, ¿sabes? Para que diga... No lo quieren, ¿sabes? En realidad O sea, esto está debajo de nuestra casa, ¿no? Esto... ¿En serio? Sí, porque mira, ¿has visto aquí? No puede ser Que hay un pilar que pusimos nosotros Los polinizadores, mira No puede ser O sea, esto en principio está debajo de nuestra casa, esto Pero nosotros seguimos teniendo la cabra O a no ser que nos hayan robado, Rosito Espérate Venir, venir, venir ¿Pero por qué tal se vuelve a volver a poner? Le he cogido el gustillo ¡Pepa! Te lo juro, eh ¿Qué te ha hecho? Uy, le pensaba que teníamos la casa rodeada, tío Te lo juro, eh Vamos a ver si tenemos la... La de esto todavía La cabrita de Rosito Rosito, fa... Tenemos... Tu cabra Ah, pero es de la tribu espartanse, eh No Sí A que no hemos equivocado de cabra Pone cabra especial de Rosito Pero pone tribu esparta Jaja Pueden leer la tribu mongolos Hijo de perra Tontos, dice Nos gusta liar, ¿no? Ay, Dios Nos la ha liado Nos la ha liado Ay, Dios mío, de verdad Nos la ha liado Rosito, nexu No Ni lo estoy creyendo Madre mía Ay, Diosito Le acaban de cagar la misión a una tribu, dice Le acaban de cagar la misión a una tribu ¡Hoy! Le hemos jugado la misión a una tribu encima sin querer Voy a sacrificar una de sus dinosaurios en vuestro nombre ¡Hoy! Nos ha retrabajo Tío Vuelto Rosito de mierda, tío Gracias, loco, dice Me cago en la leche, tío Mañana iremos a hacer Lo que hace ya tiempo Que teníamos que haber hecho Pero no hicimos Porque nos faltaban algunos recursos Y vais a jugar hasta el día de mañana Os va a gustar Si hay que en vuestro corazóncito Lo vais a notar aquí un poquito Va a tocar vuestro corazóncito un poco Si os ha gustado el vídeo Y queréis más Dadle un super like Que lo veo yo ahí Un super like Como si os suscribí si no estáis Y hasta mañana Adiós Adiós Adiós